Como que, como escuchándolo, pero a la misma vez, no poniéndole la atención así como que, pues... O sea, no, la verdad nunca pensé que lo iba a hacer. Como les digo, yo sé que es un desmadre, pero, o sea, para llegar a este pedo, o sea, tienes que estar bien pinche loco. La neta, tienes que estar bien pinche loco para pensar, eh, me voy a ir a chingar un banco y nada va a pasar. Legítimo, ¿ok? Estaba empezando un negocio legítimo en el cual, pues... Estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando así de que mil, no, no. O sea, este güey se metió a un negocio así donde estaba, o sea, estaba de por medio un chingo de dinero. Se robó un banco. Escuchen esa mamada, o sea, ese cabrón se robó un banco con sus camaradas. Esa mamada. Pero... Bueno, les voy a contar toda la historia. A ese amigo yo lo conozco... ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, mis amiguitos. Estas rolas, no sé por qué, me recuerdan bastante allá en México cuando vivía allá. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Como cuando hacían las ferias, los carnavales, cerraban todas las calles y ponían juegos pirotécnicos. Habían puestos de gorditas, habían puestos de tamales, puestos de elotes. O sea, esta musiquita era... No sé, me... Nostalgia de México. Vamos a empezar con el show, mis amiguitos. Si es la primera vez que estás viendo mi show o mis videos, pues bienvenido. Si eres de las personas que ven mis videos frecuentemente, muchas gracias. Pues ya como vieron el tema, les voy a platicar de dos personas. Dos amigos míos que... Pues yo los considero como muy buenos amigos, a pesar de todo lo que haya pasado en el tiempo, ¿verdad? Les ha pasado esto que tienes un amigo o una amiga o... Sí, más bien un amigo. Y entonces, pues por cuestiones del destino, pasan un chingo de tiempo sin verse. O sea, pasan años, años, años. Y pues no tienes ni contacto ni nada. Pero después, si te vuelves a contactar con esa persona o tiene mucho tiempo que no ves a esa persona y la vuelves a ver y se siente como si nunca hubiera pasado el tiempo. O sea, como la persona es tal y como es. O sea, obviamente cuando somos seres humanos tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Pero a lo que me refiero es ese sentido como de familiaridad, ¿no? Como o sea... Y la razón por la que les estoy contando esto es porque tengo dos amigos que desafortunadamente ya no viven aquí en Estados Unidos, pero aquí fue donde yo los conocí. Y pues fíjense, si vieron mis videos pasados, hay un video en el que hablo de... De que hay gente que es súper inteligente. Y pues a veces usan su inteligencia para no hacer las mejores cosas, ¿no? Y este, pues bueno, creo que estos son dos ejemplos que explican exactamente de lo que hablé anteriormente. Bueno, obviamente no los voy a decir nombres, nada de eso. Solamente porque estos güeyes los mandaron por allá por andar de cabrones. Entonces les voy a decir lo que pasó. Bueno, voy a empezar con esta primera persona. Este güey que yo conocí, lo conocí desde que yo iba a la elementary. No sé, la verdad, que sea la elementary. Es como la primaria. A ese muchachito yo lo conocía desde la primaria, el güey. O sea, era así chiquitito, chiquitito el güey. Estaba flaquito y todo. O sea, bien como bien frágil el güey. Pero este muchachito tenía, yo pienso que estaba como más avanzado en su forma de pensar. Este chavo era bien inquieto. A veces, ¿sabes qué? Me llegué a preguntar si ese güey tenía, no sé, que si tenía algo, no loco, porque no está loco. El güey es bien inteligente, sino que tenía algo más desarrollado, ¿no? Porque el güey llegaba a la casa. Como les digo, este es amigo de familia, de familia. Ese güey lo conocemos desde hace un chingo de tiempo, buena gente y todo. Él iba a mi casa cuando él quería, yo iba a su casa de él. O sea, nos llevamos muy bien. Pero este güey, cuando llegaba a la casa, pinches manos de, no sé. Este güey no se podía quedar, así como yo estoy así platicando, él no se podía quedar así el güey. Él tenía que estar, a ver, ¿qué es esto? A ver, a ver esto. A ver, déjame, lo abría. O sea, cualquier cosa que él, güey, que veía o cualquier cosa, se le, o sea, te cuenta que él observaba todo, pero, o sea, no es como que le estás, no, este güey agarraba todo y así. O sea, este güey observaba, era bien observador, güey. O sea, era un chavo bien inteligente. Le digo que era bien inteligente al güey porque le gustaba mucho lo de las computadoras. Y a veces, pues, nosotros teníamos la computadora, las grandes, las que tienen la torre así, ¿no? Entonces, a veces se nos llevaba de pinche, se llenaba de virus y se ponía bien lenta. Y este güey, que le digo a mis amigos, o sea, yo no sé de dónde sacaba esto o cómo lo aprendía o qué pedo, pero le decía, hey, güey, tengo este pedo con la computadora. Y se decía al güey, oh, espérame, entonces déjame chequear. O sea, no sé qué el güey hacía, buscaba, y luego el güey llegaba a mi casa con un pinche disco y lo ponía, lo ponía en la computadora y se ponía ahí el güey. Como en una media hora, ya había arreglado la computadora al güey. O sea, no sé, o sea, como les digo, este muchacho, solo él tenía su propia forma de ser, como que, o sea, él quería descubrir siempre más, ¿no? Es algo muy bueno. Entonces, pues ya crecimos, ¿no? Y como les digo, él siempre tuvo esa mentalidad como de sobresalir, de ser algo más, de ser algo grande. Y esto fue lo que, pues, ese mismo entusiasmo y ese mismo como querer hacerlo, lo hizo que lo hiciera de una forma mal. Porque el güey, pues, hizo un desmadre acá y entonces se tuvo que ir. La verdad, eso fue que es lo que pasó, que el güey hizo un, esto es lo que pasó. Él tenía un negocio, estaba empezando un negocio legítimo, ¿ok? Estaba empezando un negocio legítimo en el cual, pues, estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando así de que mil, no, no. O sea, este güey se metió a un negocio así donde estaba, o sea, estaba de por medio un chingo de dinero. Y lo que pasó, que él, yo pienso, yo, yo no sé exactamente qué es lo que pasó, pero lo que yo pienso, o por lo que yo sé, yo pienso que el güey quiso hacer un negocio grande, pero no siguió todos los pasos que tenía que seguir. Entonces, yo creo que en hacer ese negocio grande, algo salió mal, donde entonces el güey perdió un chingo de dinero. Y me acuerdo que a mí no me pidió dinero porque, entonces, pero le pidió dinero a mi hermano. Y entonces mi hermano, pues, obviamente, como les digo, este güey es muy buena onda, es amigo de la familia. Y está en un problema, pues, obviamente lo quisimos ayudar. Pero, pues, el güey, o sea, ya no pudo arreglar el pedo y, pues, yo creo que se metió en un pedo bien cabrón porque, pues, se tuvo que salir. O sea, de cuenta que fue algo, yo pienso que algo de fraude, algo así parecido porque, pues, como les digo, eran, estaban invertidos un chingo de dinero. No era, no era cualquier mamadita. Y, bueno, lo bueno que mi canal también no se animó porque él iba, creo que no iba a hacer un negocio ellos dos. Creo que ellos iban a empezar algo así, pero, pues, qué bueno que no, ¿verdad? Pero, pues, él no es una mala persona. Yo lo conozco, él apenas hace poquito tiempo fue que el güey me volvió a contactar. O sea, teníamos años que perdimos completa comunicación y apenas me volvió a, pues, nos volvimos a comunicar. Y, como les digo, este es uno de los amigos que, pues, yo sé, pues, le quedó debiendo dinero a mi canal y todo. Pero fue, o sea, yo, yo sé que ese güey no fue que, ah, me lo voy a chingar. Yo, yo conozco a ese güey. Y entonces platicamos y, pues, igual, yo lo sentí igual como, como antes. Bien buena onda, a toda madre. Y sí me dijo, o sea, me dijo eso, no quiero que pienses que me olvidé del dinero y todo ese pedo. O sea, él está consciente de lo que pasó y también me dijo, hey, pues, dile a tu canal que discúlpeme y todo ese pedo. Entendemos la situación. Si me entiendes, no es como un cabrón que se fue y desapareció y pum, ya, le valió verga. Bueno, pues, más o menos, ¿verdad? Pero no. Porque, como les digo, ese fue algo que, fue una mala jugada que hizo él y, pues, ni modo. La cagó y tuvo que pagar, se tuvo que salir del país. Bueno, este, no quiero hacer el video muy grande porque estos son, o sea, puras cosas así. Esta que les voy a contar, ok, este cabrón apenas, apenas lo volví a contactar. Esta historia que les voy a contar fue de un amigo mío, que ese cabrón se robó un banco. Escuchen esa mamada, o sea, ese cabrón se robó un banco con sus camaradas. Esa mamada. Pero... Bueno, les voy a contar toda la historia. A ese amigo yo lo conozco, es... Apenas acabo de hablar con él. O sea, es uno de esos amigos que, la neta, me gustaría ir a visitarlo y echarles madre con él y echarnos unas chelas, o sea... A ese güey yo lo conocidero así bien, el buen amigo. Y eso que con él, con ese güey, yo hice una de las cosas... O sea, cuando yo estaba creciendo y todo el desmadre con él, y yo llegué a ser un chingo de desmadre de... Que no, la verdad, no los puedo contar porque si no van a decir, no, mames. Pero con ese muchacho, tuve unas muy buenas experiencias. Este, también él, pues, hizo un error y... O sea, los errores se tienen que pagar. Pero él, cuando yo tenía algún problema, ese güey siempre. Ey, voy. Una vez, eso ni se lo ha contado a nadie, amiguitos. Entonces, ahí, esto ni me acordaba. No me acordaba, no me acordaba. Miren. Este amigo, yo tenía antes... Una vez, fuimos a un lugar aquí que se llama Hookah Bar. Aquí, Hookah Bar es un lugar donde tienen así como unas pipotas así. Y entonces empiezas a fumar con una... Es como una manguera. Y todos le ponen sabores y le prenden y sale un chingo de humo. Bueno, estábamos ahí. Y, pues, fue cuando empezaba a descubrir lo de las drogas, ¿no? Que cada quien, pues... Yo empezaba a ver qué pedo. Entonces, me acuerdo que un amigo... No era ni mi amigo, un cabrón por ahí que estaba ahí en ese bar. Le dije, no, pues, consígueme un poquillo de motilla. Entonces, el güey dijo, sí, sí. Entonces, fue el cabrón. Y ya nunca regresó. Y ya después regresó el güey, pero con otros dos cabrones. Y entonces... Pero se llevó mi feria al güey. Entonces, le dije a ese... A ese mi camarada, le digo, Ey, güey, no, este güey se pasó de lanza. No mames. O sea, ese güey regresó. Regresó en un carro con unos cabrones y con unos bates. O sea, no... O sea, sí, como te digo. Yo no soy peleonero ni nada de eso, pero ese güey... O sea, ese güey estaba para cualquiera... Para cualquier cosa, la neta. Si le decía, ey, algún pedo, ok. Yo creo que hasta si le pedía dinero, ok. Miren, con él... Fue una de las primeras veces... Que yo experimenté echarme un toque. Me acuerdo que... Yo me hacía como que yo ya sabía que era fumar y todo eso. Y entonces, una vez, ese güey... Este... Me dio... O sea, su primo de él lo fue a recoger al trabajo. Y los dos nos fuimos en el carro con él. Y me acuerdo que me echó un toque. Pero, o sea, yo no sabía ni bien qué era el pedo. Cómo se sentía. Y este güey, el primo de él... Pues ya eran bien pinches marihuanos. Y íbamos en la autopista... O sea, mil por hora. Y yo así era... Un pinche agarrado. O sea, y aquel güey cagándose de la risa. Porque... O sea, con este güey, amigos, les digo... Yo vivía unas cosas que nunca me imaginé. O sea, en mi tiempo de juventud. No, manchito, una vez nos fuimos con unas chavas los dos güeyes. Nos llevamos... No los puedo ni platicar más. No los puedo platicar, pero... Este, bueno. El caso es que... Pues con él, sí... La verdad, yo pienso que esa fue una amistad así, de veras, de neta. Y como les digo, apenas les mandamos ahorita mensajes. Ya no, él no es de México. Él es de Latinoamérica. No les puedo decir de dónde. Pero... Me dice el güey... Dice, hey güey, cuando puedas... Dice, vente por acá. Dice, te tengo algo listo, acá preparado. O sea, ese güey... Casi como un hermano, la neta. Mi hermano... Creo que solamente uno de mis hermanos lo conoce. Pero... Mi hermano también sabe cómo es. O sea, el pedo. Pero bueno, ya... Les hice pinche larga la historia. Ahí va. Esto fue lo que pasó con él. Como les digo, este güey... Su actitud de él era como... Como de un promotor. ¿Ok? Ese güey, cualquier lado que ibas, lo conocían. O tenía una carisma muy... Tiene una carisma muy bonita. O sea... Ese güey, si tú lo conoces... Te habla bien, con respeto... No te falta el respeto para nada. Es muy buena gente, pero es un desmadre el cabrón. Entonces, esto fue lo que pasó. Ya, para no hacerle tanta la mamada. Una vez... Estábamos trabajando. Estaba trabajando yo con él. Y entonces llega el güey. Y me dice... Panchito. Porque me decía Panchito el güey. Y me dice... Ey güey. Dice... ¿Qué crees? Le digo, ¿qué? Y dice... Me voy a robar un banco. O sea... Imagínate, mi amigo. O sea... Amiguitos, o sea... Imagínate que te llega alguien así... Y te dice... Me voy a robar un banco. O sea... Suena de pinche película, ¿no? O sea... Suena bien mamón. O sea... ¿Quién te va a llegar a decir esa mamada? Me voy a robar un banco. Pues no le creí. La verdad, no le creí. O sea... Sí, era un desmadre y todo, pero... Si se te pones a pensar... Pensar... Robar un banco es un pedo. O sea... No es nada... No es como de que... Ah, tú vas... No, o sea... Te meten a la cárcel. O sea... Te chingan. Entonces... No me acuerdo bien de los detalles. Pero... O sea... Él me había dicho todo el pedo, ¿no? Y yo como que... Como escuchándolo... Pero a la misma vez... No poniéndole la atención así como que... O sea... No... La verdad, nunca pensé que lo iba a hacer. Como les digo... Yo sé que es un desmadre, pero... O sea... Para llegar a este pedo... O sea... Tienes que estar bien pinche loco. La neta, tienes que estar bien pinche loco. Para pensar... Eh... Me voy a ir a chingar un banco y nada va a pasar. Pero ese güey sí tenía esa pinche mentalidad así, el güey. Híjate la... Entonces el güey... No me dijo los detalles. Solamente me dijo que se lo iba a robar. Entonces me dijo el güey... Si ya no me ves... Dices... Porque no... No... No pasó. O sea... Porque no nos agarraron. ¿Ok? Entonces... Ok. Eso pasó. Entonces... Al otro fin de semana... Me acuerdo que lo volví a ver al güey en el trabajo. Y luego le pregunté... ¿Qué pedo, güey? ¿Sí te robaste el pinche banco o qué? ¿Qué? Y que dice el güey... Sí. Y yo... No mames, güey. O sea, pensando... ¿Neta, güey? ¿Qué pinche estás haciendo aquí en el jale, güey? O sea... Bueno... Pues... Esto fue lo que pasó. Según lo que ese güey me dijo... Uno de los güeyes que... Que iban... Que estaban en el plan... Ya a la mera hora... Se... Se culió. O sea... Se... O sea... Se culió. O sea... Les espantó. Y ya no pudieron seguir con el plan. Pero o sea... Es de cuenta que ya estaban ahí. O sea... Ya no era como... Ya no podían regresar al plan. Sino que este güey... Se espantó. No sé qué. Y entonces llamaron a la policía. Y la policía... En un banco te va a llegar en dos minutos. Este güey... El... Que les digo... Mi amigo... Ese güey era nomás el chofer. El güey no se metió a hacer nada de eso. Sino que él era el que... Estaba ahí esperándolos y... Y bueno... Lo que pasó que ya... Pues... Llegó la policía. O sea... Él se escapó. Creo... No... Es que no me son muy bien los detalles. Más bien le hubiera preguntado al güey. Él sí se escapó. ¿Ok? Se fue y todo chingón. Pero obviamente... O sea... Sí hizo una investigación. Y se hizo un desmadre. Y dice que... El güey... Estaba en la escuela. Estaba así... Estudiando normal. Y cuando de repente llegan los pinches oficiales. Órale güey. ¿Quién es este tal y tal y tal? Ok. Pum. Órale güey. Viente pa' acá. Entonces dice que sí. Los oficiales sí lo restaron. Se lo llevaron. Dice que todos se le quedaban viendo. O sea... Lo llevaban así. Y todos los estudiantes... No mames ese güey que hizo. Y yo mis amigos... ¿Qué creen que pasó? Pues después de eso que pasó... Ya no lo volví a ver. No supe nada de él. ¿Sabe qué? No supe nada de él como por unos... ¿Qué serán? Pues solamente les quería compartir este... Este... Esta anécdota porque... Pues... Imagínate, o sea... Un cabrón... Que se robó un banco. O sea, yo nunca conocí a un cabrón así. Y pues obviamente el güey lo deportaron. ¿No crees que el güey se iba a quedar aquí? O sea, le pusieron su castigo y lo deportaron. Y entonces... Ahorita dice el güey... Sí me gustaría estar allá, ¿no? Porque la vida es diferente. Es diferente. Dice, me gustaría estar allá. Y pues... Es que él creció aquí. Casi creció aquí el güey. Pero pues la cagó y ni modo. Le tocó irse. Pero... Pues... Parece que se la está viviendo bien allá. Donde anda el güey. Parece que la vida está chido. Y pues la verdad... Si yo... Está en mis posibilidades... De seguro que me voy a ir para allá. A visitarlo el cabrón. Porque... Sí está chido por allá. Ok, mis amiguitos. Espero que les haya gustado este video. Como les digo... Hay mucha gente que es bien inteligente. Pero pues... A veces pues... Usan su inteligencia para otras mamadas. Peores... Bueno... Pues que les digo mis amiguitos. Que se la laven bien riquitiqui. Y me guardan el agua. Pero... Qu sigan. Y me guardan el agua. Y... Yone aoooo. Y... 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 Gracias.